¿Qué es la Mendoza? Y por ahí hecha por tierra esto, ¿no? Como una buena administración en conjunto de la provincia con el esfuerzo de los regantes hacen que esto sea una realidad que va a mejorar nuestro oasis, algo muy importante. Y que el oasis, como por ahí escuché la pregunta, va mutando, por supuesto, porque a lo mejor las fincas más cercanas a la ciudad se van convirtiendo en loteos urbanos y tenemos que ir extendiendo la zona de riego para que nuevas zonas pasen a ser productivas. Como una buena administración en conjunto de la provincia con el esfuerzo de los regantes hacen que esto sea una realidad que va a mejorar nuestro oasis, algo muy importante. Lamentablemente la ciudad durante muchos años creció en el absoluto desorden con lamentablemente una administración municipal que no advirtió que debía fijar reglas claras para que el crecimiento se diera de manera ordenada. Y de esa manera lo que se produjo fue que el desorden hizo que hacia ciertos lugares, especialmente hacia el oeste de la ciudad, creciera y pasara a ser urbano la parte de las mejores tierras productivas del departamento. Hoy fíjate que se extienden los servicios, se extiende incluso la nueva traza en lo que hace a las áreas urbanas y rurales y mixtas de la ciudad. Y sin embargo un municipio que por ahí se niega a extender el ejido urbano porque nuestro bloque trabaja activamente en las reformas de lo que tiene que ver con las áreas, con la zonificación, con la reforma del código de edificación y para eso entendemos que la manera de trabajar es escuchando a todos los involucrados, al Consejo de Agrimensores, al Colegio de Arquitectos, por ahí entidades que a veces desde el Ejecutivo Municipal tratan de no darle la participación porque por ahí se buscan ideas poco consensuadas y desde nuestro lugar lo que buscamos es la amplia participación para lograr un San Rafael ordenado pensando en un departamento y en una ciudad para los próximos 20, 30 y 50 años.